Manolo Jiménez, alcalde electo de Saltillo. Con Miguel Riquelme y con esa coordinación, con un servidor en la presidencia municipal, haciendo equipo con la federación, se van a lograr muchas cosas para Saltillo. Es momento de estar unidos. La campaña o las campañas quedaron atrás hace meses y con ello debieron haber quedado atrás las pungas partidistas. El único color y la única bandera que el día de hoy debemos de tener todos es la bandera de Saltillo y la bandera de Coahuila. ¿Y qué hacemos todos juntos para bien de nuestra ciudad y de nuestro estado? Eso es en lo que nos debemos de ocupar.